¿Qué es la sensibilidad de la sensibilidad de la sensibilidad? Yo voy a hacer esto aquí para comentarles una cosa. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención, que la he visto varias veces, y es la siguiente, dice algo así como, de que tú asustado por, no, no, los demás asustados por tu potencial, tú dotando de ti, y otros asustados por tu potencial. Coño, ¿cree en ti? No dice coño la frase, pero le agrego un poco más de esa sonida. La cosa es que me hago cuenta de que muchas veces vemos a los demás como cosas demasiado grandes y nos vemos a nosotros como muy pequeños. E incluso dudamos de acercarnos a los demás porque no reconocemos qué es lo que tenemos para aportar. No nos gustamos siquiera nosotros mismos muchas veces, pero a los demás sí nos gustan y queremos hasta la atención de ellos sin ni siquiera nosotros atendernos en primer lugar. Y perdemos mucho, bastante de hecho, porque justamente esto nos hace ser tímidos. No nos acercamos a los demás porque pensamos, o sea, ¿qué yo tengo para ofrecer? Pienso, no, que yo soy aburrido. Eres interesante, lo que pasa es que no hablas de los temas que deberías hablar, ¿lo sabías? Porque por ejemplo, si yo hablo acerca de sueños, si hablo acerca de cosas profundas, voy a ser muy interesante. Pero si hablo acerca de videojuegos, voy a ser una mierda, porque o sea, ni siquiera me gusta mucho. Y no tengo nada en contra de aquellos que buscan videojuegos, todo lo contrario. Y he jugado algunos videojuegos, Among Us me encanta, pero siempre me escuelen cuando soy el impostor. La cosa es que no es algo que me apasiona. Prefiero 3.500 veces leer un libro. No me gusta tanto ver series, prefiero 3.500 veces leer un libro. Y así sucesivamente. El punto es que cuando tú hablas de cosas que no te apasionan siquiera, es natural que no vayas a sonar muy apasionado o muy inspirado. Necesitas reconocerte a ti mismo. Y dejar de preguntarte, ¿qué tienen los demás para ofrecerte? Y empezar a reconocer qué tienes tú para ofrecer a los demás. Muchas veces, algunos de los problemas que tenemos, debido a, bueno, con las relaciones, por ejemplo. No nos acercamos a ciertas personas porque decimos, no, pero es que ella es bonita, ella es muy inteligente, es muy aplicada, estudiosa, es trabajadora. Y, cabrón, ¿acaso tú no estudias? ¿Acaso tú no trabajas? ¿Acaso tú no eres disciplinado, fuerte? Ah, bueno, si tú no eres una de estas cosas, yo entiendo por qué razón, tú no tienes confianza. Pero ni siquiera eso. Muchas veces se da que personas que no tienen siquiera estas cualidades, no tienen confianza, y tú ahí estás dudando. Con un montón de cualidades buenas y dudando como un maldito pendejo. Como un maldito pendejo, no hay otra forma de decirlo. Y disculpa, no quiero insultarte, pero te lo estoy diciendo a ti como me gustaría que no lo dejesen a mí. Porque yo he sido un maldito pendejo un montón de veces. De veras. No reconocía lo opuesto que soy, no reconocía lo bueno de algunos atributos que tenía, e incluso me maltrataba por tenernos. Porque decía, ¿por qué se me truco a mí? ¿Por qué los demás no? Y me limitaba porque pensaba, no, los demás van a sentir envidia de mí y yo para no causar envidia a los demás. Ni siquiera explayaba mis talentos y dones. ¿Y sabes qué pasa? Que esto es una mierda. Porque, o sea, los demás no se van a detener. No se van a detener. Ellos van a utilizar lo que ellos tienen a su favor. Para obtener lo que quieren. Y tú deberías hacer lo mismo. Porque de esto se trata y parte lo bien. De utilizar eso que tú eres. Para obtener lo que quieres. Y aportarlo al mundo. Sé que este video no es como muy ordenado, yo qué sé. No espero que la retención esté altísima correcta. Solamente es algo que quería expresar y comentar. Porque quizás a algunos que a ustedes les pasa. Lo que me ha pasado a mí en muchas veces. A veces dudo de mi potencial. Y sé que es enorme. O mejor dicho, entiendo que es enorme. Porque si supiera que es enorme, lo estaría utilizando y implicando. Muchas veces hasta me limito. Y sabiendo que hay cosas que yo puedo hacer. O entendiendo que hay cosas que puedo hacer. No las hago o no las logro. Y eso es bastante frustrante. Y por eso quiero comentarles. Para que entiendan que no están solos. También a más personas les pasa. Y también a personas que han logrado mucho éxito. Les ha pasado también. ¿Quién no ha dudado de sí mismo? ¿Quién no se ha sentido insuficiente? ¿Aquí no nos han engañado en esta vida? Es natural. Parte de la vida, ¿no? La cosa es que... Ya. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que no estén dudando más de ustedes después de ver esto. Y que dejen allá abajo. Y la mande de dejar de comentarios. Y va a enseñar el botón de suscribirte. Dejen allá abajo en la bandeja de los comentarios. ¿Qué quiero que dejen en los comentarios? ¿De qué forma hago que interactúen con este video? Y que obtenga mucha más retención. Y YouTube lo posicionaría bien. Déjame ver. Déjame ver. Estoy haciendo las preguntas correctas. Déjenme en los comentarios. ¿Qué es aquello de lo que dudan? Pero saben que son capaces de hacerlo. Esa es una buena pregunta. Bueno. Sin más, me despido. Soy Tomás Teori. Quien ahora se dice... Sensibilidad. Quien les recuerda que sensibilidad... No es debilidad. Quien les recuerda. Gracias.